Si no me voy a recordar Me haga misterio Se la hace la esperanza Le pasó la caridad Por andar en la gracia Que la hace la esperanza De la esperanza De la esperanza Mi alma El matrimonio De la esperanza El matrimonio De la esperanza Si no hay sabor de piel que es Oye, dale, respira Si llevo el culo de ella y en este amor Voy a sofrar Si no vengo al mejor Me haces la luz del día Se le secan las pedazas Le paso a mi localidad Por andar en la noche me acabó Te pedía Por andar en la noche me acabó Te pedía Las tres manos en la cabeza Por andar en la noche me acabó Pagando paz a la vida Y no me haces la luz del mundo Si no hay sabor de piel que es Por andar en la noche me acabó Y no hay miedo a ser nada Y no hay miedo a ser nada Y yo como para mi amor, soy sincero Y soy corazón, cuando la verdad me acuerdo en el pueblo Yo sé que la venía a formar y sé que también la lejos El día que ella no hará, no voy a llevarme a mí A ver, no soy un misterio, la verdad me voy a llevarme Y yo como para mi amor, soy sincero Y yo como para mi amor, soy sincero Y yo como para mi amor, soy sincero Nos vamos a llevar a todos los disfrazados que están ahorita Y los que no están disfrazados también nos vamos a llevar Porque somos nosotros los que vamos a disfrazarnos y nos ocupamos más para Cuando te caemos, ponemos a la sección, así es lo primero Y a su pollo de piedra 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 Puerto de Zacatecas, Jalisco, Durango, Mayarín, Sinaloa, Sonora, Roacama, Pola, Toluca, Veracruz, Arriba, México, Perriete, Puchomán, Prima, Sucuño, Tierra, Dán el ritmo de cumbre para los que siguen sentados cuando levanten a bailar.